Las altas temperaturas llegaron para quedarse, para muchos puede significar disfrutar de un día en algún balneario junto a la familia o amigos, sin embargo para las mascotas no siempre es agradable e incluso puede llegar a afectarlas, puede provocar golpes de calor, insolación y deshidratación, condiciones que incluso pueden llegar a ser graves o fatales. Si los dueños viven en departamento, ojalá que las mascotas estén en un lugar adecuado donde no le llegue el sol directamente, ojalá que se pueda tener algún ventilador o aire acondicionado que pueda generar un ambiente agradable para que ellos puedan estar. En cuanto a los paseos, ojalá que se realicen bien temprano en la mañana o en la tarde cuando el sol haya bajado porque el suelo que recibe y capta todo el calor del día. Entonces para que no se quemen como las patitas ya es necesario que se puedan tomar como estas medidas. También con respecto a la alimentación o más que la alimentación a la disponibilidad del agua, esta ojalá que pueda tener una libre disposición, que sea agua que esté fresca. También se pueden como añadir hielo para que se enfríen estas aguas, para que los animales puedan tomar en el momento que ellos tienen como sed. Los animales de cabeza plana y ancha, de nariz muy pequeña, están más predispuestas a tener mal manejo de las altas temperaturas por su dificultad para respirar. En este grupo están los gatos persa, perros bulldog, puk, pequeñez y boxer, y las mascotas de edad avanzada con problemas cardíacos o respiratorios, sobrepeso o desnutrición, también son del grupo de riesgo. Las enfermedades asociadas a las altas temperaturas pueden ser una deshidratación con una descompensación metabólica. Las patologías que se pueden adaptar a las asociadas pueden ser debido a la deshidratación y a la baja ingesta de alimentos. En general son eventos que no queremos que sucedan, pero son netamente prevenibles. Entonces, si uno toma los cuidados necesarios, permite específicamente que los animales no lleguen a ese desenlace. En general, disponibilidad de alimentos, que sean alimentos que no estén contaminados. Por ejemplo, en esta época que también empiezan a aparecer las hormigas, muchas veces las hormigas se llenan de los recipientes del alimento. Entonces, colocar a lo mejor el pocillo de alimento sobre un pocillo de agua que hace que las hormigas no ingresen, no contaminan. En esta estación del año es común que se vea un aumento en las pulgas y garrapatas, lo que puede generar complicaciones en las mascotas como en las personas. La experta entregó recomendaciones. Netamente es prevenible con una desparasitación en forma permanente, en forma mensual, ya, donde los productos se pueden utilizar cada tres meses, ya, pero se tiene que aplicar el producto químico no solamente para los animales, sino también hay que provocar, hay que desinfectar el entorno, ya que existen como estos insectos, ya, estos parásitos pueden estar en las tierras, en los pastos y hay animales que son más hipersensibles frente a la reacción o a la saliva de esto. Lo principal es ofrecer lugares frescos, contar con ventilación del lugar donde esté la mascota, durante el día y la noche beber agua fría y no exporrerlos al sol. Son las mejores recomendaciones para nuestros queridos amiguitos en este verano que promete ser caluroso.